Guapapolo, canta segura, dinchelo, dinchelo La hora me sirvixe, gane y baixa un reque Pero pa' señor, deseí su mi por Te da la mi forza, pa' pasa el día El día que la trajo, y yo no que la manda Guapapolo, canta segura, dinchelo, dinchelo Guapapolo, canta segura, dinchelo, dinchelo, dinchelo Dinchelo, 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 dinchelo No tiene de guarda, y no tarda Paso un bra día que esto llega, un otro guy lo canta Él no sepa ratur, chupato fe carnena Están cuta con él, él no tarda con él Guapapolo, canta segura, dinchelo, dinchelo Dinchelo, 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 dinchelo Dinchelo, 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 dinchelo Ando conforme Dios su palabra Eseíte su promesa, no ve no te cambia Dinchelo, 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 dinchelo Eseíte su promesa, no ve no te cambia Dinchelo, dinchelo, dinchelo Mi tristeza, dinchelo, dinchelo Altün ledese a mi romano, es mi romano, dinchelo, dinchelo Mate usted en bormano, usted en mi romano, dinchelo, dinchelo Lo que nunca no se mira, y nunca no se tende, y nunca no se piense, dinchelo Ese es tan lo que trata de guardar un paso y una Visita lo que trata de guardar un paso y una Visita lo que trata de guardar un paso y una Visita lo que trata de guardar un paso y una